Y recuerda, latinbet.bet solo para Venezuela y ahora latinbet.pro para el resto del mundo. Venezuela y ahora latinbet solo para Venezuela y ahora latinbet solo para Venezuela. En la visita a mitad de semana frente a New England Revolution, que es el puntero de la Conferencia del Este. Gol y asistencia para Jefferson Soteldo. El gol un poco raro también, con un horror del arquero. Pero ahí está la picardía del futbolista venezolano que permite aprovechar una pelota y convertirla en gol. Después hay una asistencia también en un pase a un costado donde Endo termina de marcar un verdadero golazo. Ese partido lo gana Toronto 3-2 y con el nuevo técnico ahora Toronto mostró en el once titular a sus dos mejores jugadores. Vale decir, Alejandro Pozuelo, el español que había venido siendo el más valioso de la franquicia en los últimos tiempos. Y ahora con la presencia de Jefferson Soteldo en el once titular, partiendo los dos titulares y consiguiendo Soteldo además su primer gol y su asistencia en esta victoria tan importante. Otro jugador que marcó y lo hizo por partida doble y además es quizá el futbolista en el que tenemos más esperanzas de ver muy pronto al viejo continente. Obviamente me refiero al Zuliano, a Jefferson Sabarino. Doblete para el Atlético Mineiro en la victoria frente a Flamengo. Un partido durísimo, un partido que en la previa pues tiene visos de clásico. Fue fundamental durante todo el partido, aunque los goles le llegaron en el segundo tiempo aprovechando su capacidad de aparición en el área, de definición y determinación de jugadas. Incluso en momentos bastante complicados de partido. Bien por Sabarino, sobre el que tenemos, repito, cifradas las esperanzas de poder ver muy pronto jugando en el viejo continente. Ojalá se le den las oportunidades a Sabarino. No va a ser quizá un jugador que cueste demasiado llevarlo al viejo continente porque talento le sobra, porque capacidad le sobra, porque tiene recorridos defensivos. Y además de todo tiene asistencia y tiene mucho gol el Zuliano Jefferson Sabarino. Buenas noticias también para dentro de la Federación Venezolana de Fútbol. No todo debe ser crítica hacia la Federación y hacia la organización del fútbol venezolano. La Federación Venezolana de Fútbol, a través de su presidente Jorge Jiménez, han anunciado que han decidido fusionar dentro de la organización, tanto a la primera, segunda división y otras categorías también, asimismo el fútbol playa y el fútbol de salón. Es decir, que ya no es que va a andar la Federación por un lado, la constitución de la liga de primera división, es decir, la liga de fútbol por otro, por otro la segunda división y así sucesivamente. Yo soy partidario de que la idea es que tienen todas dentro del mismo paraguas. Que la Federación esté dentro de un plan de diseño hacia el futuro, igualmente cada una de las ligas. Porque a final de cuentas, el campeón de la segunda división, así sea una organización diferente, iba a formar parte de la primera división, es decir, de otra organización que hasta hace poco era algo completamente diferente. Entiendo que deben estar los presidentes de cada una de esas ligas, de cada una de esas categorías, pero todas deben estar en el mismo objetivo, hacia el mismo lado, hay que apuntar. Y eso hay que aplaudirlo, no solamente para la primera, la segunda, la tercera categoría, el fútbol playa, el fútbol sala, porque la idea es que los objetivos se marquen y vengan dentro de un plan. Y todos apuntan hacia ese plan. Así que eso hay que decirlo. Cuando las cosas se empiezan a hacer bien, hay que decirlo. Y cuando las cosas se hacen mal, hay que decirlo también. Esto opino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!